Es una de las materias quizás tomadas a la ligera, ¿vale? Porque, qué sé yo, supongo que muchas personas piensan de que psicología es sólo hablar, que sólo tratan de, qué sé yo, de problemas, o que sólo se trata a los loquitos, cosa que no es así. La materia de psicología tiene una gran importancia, así como una gran incidencia, en lo que son las instituciones castrenses. Sí, y tiene bastante incidencia por muchas razones. Y justamente vamos a comenzar por eso, ¿no? ¿Por qué la psicología es importante en las entidades castrenses? Primero que nada, va a ir con esa cuestión de la salud mental. Como ustedes bien saben, esto de la psicología trata de estudiar lo que es la conducta, el pensamiento y el porqué de nuestras personalidades, independientemente si sean buenas y malas. A la psicología, por ejemplo, no le interesa si eso es bueno o si eso es malo. Simplemente le interesa el porqué sucede tal conducta, nada más. Entonces, las entidades castrenses en los últimos 10 años le están dando mucha prioridad a esto de lo que es la salud mental, y por muchas razones. Por ejemplo, no sé si han escuchado esas noticias donde en el teleférico morado hubo un homicidio de un oficial con su arma reglamentaria, creo que disparó a su esposa y luego se suicidó al individuo. Entonces, ¿se dan de cuenta? Esa situación, esa conducta tan inesperada, tan desequilibrada, también se podría decir en cierta manera, ha hecho de que las entidades castrenses les den la importancia a esta materia, ¿no? A esta carrera de lo que es la psicología dentro de sus respectivas instituciones, cualquiera sea esta, ¿no? Policía militar, naval, ejército, fuerza aérea y demás. Entonces, lo que ellos buscan es que entre sus cadetes y postulantes, más que todo, tengan una estabilidad y una salud mental efectiva para y durante todo lo que es la formación y el trabajo. Eso significa que no solamente para el examen de admisión van a estar con esto de la psicología, sino también durante su formación. Cada ocho meses, si no me equivoco, les van a hacer evaluaciones psicológicas, ¿no? Para saber si están deprimidos, si tienen ansiedad, si tienen algún trastorno mental o alguna deficiencia. Entonces, todo eso va a estar constantemente con ustedes. Entonces, no solamente va a ser para el ingreso. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a ver la salud mental. Hoy en día, especialmente en los últimos 10 años, con esto de los entidades castrenses, le están dando la importancia mucho más. Y es por eso también, y las personas que deben estar postulando, que ahorita vamos a charlar de ese aspecto, se van a dar de cuenta que la primera evaluación que se da es justamente el psicotécnico, ¿no? O el psicológico, en todo caso. Entonces, si reprueban el psicológico, bueno, pues el resto simplemente ya no los van a dejar participar. Entonces, le daremos la importancia, le daremos también el espacio y la energía suficiente a esta materia, porque si bien parecerán algunos puntos chistositos y todo lo que ustedes quieran, también tiene su relevancia, ¿vale? A ver, antes de pasarnos al segundo punto, preguntas, sugerencias, de repente alguien ya se ha postulado y está quizás volviendo a postularse a diferentes entidades que están abriendo sus cupos. A ver, en el caso tuyo, Pablo, ¿es tu primera postulación? Sí, Lizeth. ¿A dónde te estás postulando? Al colegio mil. Híjate, las palabras mayores. A ver, ¿dónde está Vanessa? Vanessa, ¿tú a qué entidad te estás postulando? Para la participación. Ah, excelente. Si no me equivoco, es para policías, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es la primera postulación? Sí. Excelente. Marisol, ¿tú a cuál te estás postulando? Para la ENCE. Es también policía, si no me equivoco, ¿verdad? No. ¿Ejercito? Militar. Ah, ya vale. A ver, señor Kevin, ¿usted postulante nuevo? Sí, Lizeth. Muy bien. ¿A dónde te estás postulando? A la Napoli. Ya, muy bien. Excelente. A ver, Alexander, ¿usted a dónde se está postulando? A la Napoli, dicen. También. Tenemos dos compañeros que van a chocar en el examen, ¿vale? Entonces, vayamos con esa seguridad siempre, ¿vale? Bien, sigamos. Como segundo punto, lo que les comentaba, ¿no? Durante su formación y su integración al cuerpo de los efectivos, ¿no? De hacer militares y policías, la psicología también va a estar ahí. Como les decía, cada ocho meses o por lo menos una vez al año, sí o sí, les van a exigir que vayan una de dos a terapia o a una evaluación psicológica. Entonces, no solamente para el ingreso de las respectivas academias que están postulando nos va a servir todo lo que vamos a aprender en este módulo, ¿vale? Otro aspecto importante de lo que es la psicología sería la parte de desensibilización, ¿sí? Más que todo en la parte militar. Como ustedes bien saben, el trato no es precisamente fraternal, ¿verdad? Es bastante cortante y bastante limitante, se podría decir. Entonces, no es que lo hagan por maldad o es que no les caen bien precisamente, sino eso es parte de su formación, ¿no? Para que su carácter de ustedes y su personalidad se vaya endureciendo en diferentes actividades que van a ir realizando, ¿no? En diferentes ejercicios y así como también en diferentes acciones que van a ir tomando, ¿sí? Porque imagínense una situación extrema, ¿no? O esperamos que no pase, pero suponiendo que pasen deben de tener la capacidad y la serenidad para tomar las decisiones en el momento adecuado. Por ejemplo, en esa parte donde, imagínense que un camarada queda herido por una arma o un instrumento pulso cortante o cualquiera de esas situaciones, entonces ustedes no pueden quedarse sin hacer nada. No tienen que actuar, ya sea hacer un torniquete o simplemente aislarlo, ¿no? Y en lo que está herido, ¿no? Hablarle, hacerle pasar el momento, como quien dice, pero sin perder el objetivo de la misión, ¿no? Entonces esa parte de la desensibilización es igual, está dentro de lo que es la psicología y está diseñado para eso. Les pregunto, cualquiera de los compañeros que están acá, ¿saben qué es lo que se hace en la Escuela Militar de San Andita? Ahí se especializan los militares para satinador o cóndor. Exactamente, cóndoros satinadores, ¿verdad? ¿Y qué métodos usan para especializarlos? ¿Han escuchado alguna vez o han visto de repente documentales referente a ese ámbito? ¿Qué es lo que se hace en la Escuela Militar de San Andita? En todo el cuartel que siempre hay. Les hacen adoptar un cachorrito de esos y, ¿no? Lo hacen criar, cuidar, lo entrenan incluso en algunos casos. Pero en una de las misiones, obviamente de ejercicio, ¿no? De práctica que tienen en los montes y demás situación, se les exige sacrificar al animal con su cuchillo de campaña y demás. Entonces el objetivo, por ejemplo, de eso no es que odien a los animales, nada por el estilo, sino es que simplemente pierdan esa sensibilidad al momento de una acción de esa naturaleza. Porque justamente por eso es que su trabajo es muy especial en el caso de ustedes cuando vayan ingresando. Entonces se va a requerir ese tipo de serenidad mental para poder seguir trabajando con normalidad, ¿no? O sea, ser efectivo con normalidad después de eso o más incidentes todavía o más rudos que pueda llegar a haber. Entonces ese es un solo ejemplo, ¿no? De cómo la psicología también va a estar ahí inmerso en su formación profesional. ¿Están? Así también, una vez que ya terminen sus años de servicio y ya sean bastante mayorcitos y tengan que jubilarse, en cualquier ámbito, ya sean policías o militares, se va a hacer lo que es la reintegración, ¿no? O sea, se los va a volver a sensibilizar para que puedan volver a convivir, ¿no? Con los civiles. Entonces esta reintegración o otra vez, ¿no? Sensibilización va a tomar un tiempo de un año, dos años, dependiendo qué tantas atrocidades hayan tenido que vivir, ¿no? Y superar también en los años de ejercicio que van a tener en sus diferentes aspectos. ¿Listón? Entonces, como nos podemos dar de cuenta, esto de la psicología es muy importante y les van a acompañar por el resto de lo que es su profesión, no solamente es para el ingreso. ¿Listón? Entonces, ténganlo eso muy en mente. Muchas de las pruebas que ahorita les vamos a explicar cómo vamos a hacer y qué pruebas vamos a llevar, van a estar ahí constantemente con ustedes. Claro, alguna que otra prueba va a cambiar, pero la mayoría se va a repetir, no van a estar ahí con ustedes. Entonces, ahí tienen otra herramienta más. ¿Listón? Bien. Ustedes me dirán, pero, ¿y cómo sabemos que la psicología no es realmente, o sea, si la psicología funciona realmente, ¿no? ¿Qué tal si es solo un pachpach, nada más? Hay personas que piensan así todavía en nuestra sociedad y supongo que por eso van, ¿no? Algunos de los brujos, algunos de los chamanes y demás situaciones, ya sean mesas y no sé qué. Entonces, se podría decir que ahí está la competencia de la psicología. Pero, en fin, vamos aquí a hacer una pequeña demostración de lo que, de lo potencial que tiene la psicología. Y vamos a participar todos. Obviamente, solo dos personas van a contestar. En este caso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La que va a contestar va a ser Vanessa y Kevin. Los dos van a contestar. El resto va a contestar, pero en silencio, o sea, en su mente. Voy a hacer un pequeño relato de una historia y lo vamos a ver ahí. Esto lo llamamos test verbal. Esto es una línea de tiempo. Entonces, es una pequeña historia, ¿vale? Y voy a venir contestando. Bien. Imagínense, ahí estamos, que están en el desierto, en un desierto áridos, están perdidos en algún punto, quién sabe dónde. Están ahí, ¿no? Buscando la civilización. En su andar, encuentran un niño. Pónganle de la edad de entre, no sé, cuatro y seis años, ¿no? De repente cinco añitos. La pregunta es, ¿lo llevan con ustedes o lo dejan? O sea, lo dejan y lo dejan atrás, ¿no? O lo llevan con ustedes durante el trayecto. ¿Qué dicen? Vanessa. ¿Lo llevas o lo dejas? ¿Lo dejo? Vanessa dice que lo deja. Bien. ¿Y tú, Juventud? ¿Qué opinas? Kevin. Kevin, ¿tú qué opinas? ¿Lo dejas o te lo llevas? ¿Cómo lo hice? No lo he escuchado muy bien. Les decía que en la historia están perdidos en un desierto. Están perdidos en un desierto. Estás caminando solito y te encuentras un niño. La pregunta es, ¿lo dejas o lo llevas contigo? Me lo llevo. Lo llevas. Muy bien. Siguen caminándolos. Bueno, cada quien por su lado. Están solitos, con el niño, obviamente. ¿No? Y en su caminar, ¿no? Y el niño, encuentran una jarra. Ahí está la jarrita. La pregunta es, ¿de qué material les gustaría que fuera esta jarra? Vanessa. ¿De oro, plata, vidrio, plástico, barro, piedra, esmeraldas, diamantes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De vidrio? De vidrio, perfecto. Muy bien, Vanessa, escogí vidrio. ¿Tú, Kevin? Kevin, ¿de qué material tendría que ser esta jarra? ¿Vidrio? Vidrio también, vale. Bien, entonces, una vez escogido eso, siguen caminando. Ahí están el niño, ustedes el niño y la jarra, y se encuentran un muro. La pregunta es, ¿no? Ahí está la altura del muro, más o menos, imagínense esa altura. Y la pregunta es, ¿cómo pasa en este muro? Vanessa, ¿cómo pasarías a este muro? Tomando en cuenta que tu jarra es de vidrio, ¿eh? Mucho ojo con eso. ¿Cómo pasaría en este muro? Kevin, ¿tú cómo pasarías? ¿Trepando? Ya, ¿y la jarra y el niño? ¿Cómo pasarías con los dos, o los dejarías? No, primero lo subiría al niño. Ya. Y cuando esté arriba, ya puedo pasar la jarra. Ya, bien. Luego me subo yo. Ya. Después lo bajo al niño, le paso la jarra, y yo bajo. Ah, ya, muy bien. Vanessa, ¿y cómo pasarías? Creo que Vanessa ya se fue a dormir. Bien, continuemos entonces. ¿No? Están, sigue caminando. Ahí están, ¿no? Ustedes, el niño y la jarra. Y llegan a un oasis, ¿ya? Un oasis, un oasis así como lo ven ahorita en la pantalla. Es una pequeña isla donde hay una pequeña vertiente, y obviamente es un, imagínense el tamaño de su habitación, ¿no? Lleno de pasto y algunos arbolitos, porque justamente hay una vertiente de agua. Pero en esta vertiente existen animalitos, ¿no? Arañas, alacranes, cangrejos, serpientes, la viuda negra, el mil pies, y todos los bichos que se pueden imaginar que les pueden llegar a picar y lastimar. Entonces la pregunta es, ¿pasan por el medio o rodean? Kevin, ¿qué haces? Si estoy con el niño y con la jarra, tengo que rodear, ¿no? No sé, depende de ti, te estoy preguntando eso. Rodear. Rodear. Muy bien. ¿Tú, Vanessa? ¿Pasar por el medio? ¿Pasa por el medio? Sí. Muy bien. ¿Y el muro, cómo lo pasabas? Muy bien. Entonces siguen caminando, bien felices, y llegan a una comunidad, un pueblito. El comarca de este pueblito les dice, por nuestra culpa, ustedes se han perdido, entonces yo, o sea, su persona y todos los comunarios, vamos a construírselo una casita. ¿No? Podría ser una cueva, podría ser una vivienda, podría ser una hechosa, podría ser un castillo, podría ser un rascaciel. La pregunta es, ¿cuál quieren ustedes? Kevin, ¿cuál quieres tú? ¿Cómo lo dice? Lo escuché entrecortado. A ver, otra vez. Llegan al final, ¿no? Donde una comunidad, a un pueblito, y el comarca de este pueblito les dice, ¿no? Que por su culpa de todos ellos se han perdido ustedes, y que como muestra de agradecimiento, toda la comunidad se los va a construir una casa. Puede ser una cueva, puede ser una choza, una vivienda, puede ser un castillo, o un rascaciel. La pregunta es, ¿cuál quieres tú? Una vivienda, Lizeth. Una vivienda, perfecto. Vanessa, ¿tú cuál quisieras que te lo construyan? Una vivienda. Una vivienda. Muy bien. Dame un cachito esta cosa. Salió. Aquí estamos, ¿no? Una vivienda. Magnífico. Bien, ahí terminaría esto. ¿Y qué significa? Para hacerles rapidito la historia, todas estas figuras que hemos ido poniendo, en el transcurso hemos ido explicando este test, me hacen conocerles a ustedes un poco más, y a pesar de que estamos por vía online, podría ser más o menos, por lo menos en un 80%, por lo menos entre ustedes dos, quiénes son, qué cosa quieren y cómo ven la situación. Me van a ir corrigiendo si me equivoco también, ¿vale? En el caso del niño, simboliza la familia, o los amigos también, si quieren llamarlo así, ¿vale? En el caso de Kevin, comenzamos por Kevin, él dice, llevo al niño, en otras palabras, con eso me está diciendo él, que ante cualquier situación, ante cualquier caso que él tenga en su diario vivir, va a tratar siempre de consultar con alguien, ya sea sus papás, sus hermanos, o algún familiar, o en todo caso sus amigos, preguntarles, oye, quiero hacer esto, ¿estará bien? ¿estará mal? ¿será prudente? ¿será correcto? Entonces a partir de eso, él ya tomó una decisión. Kevin, ¿es así? No, no, no mucho. No mucho. Vale. En el caso de Vanessa, dice que lo deja, dice que lo deja. En ese caso, en el caso de ella, me está dando a entender de que es una persona que pedir consejos precisamente, ya no lo hace, ya, qué sé yo, ve, quiere algo, lo analiza, todo a partir de ella, ¿no? Si ella puede, no puede, si ella quiere o no quiere, y recién toma la decisión. Muy difícilmente, necesita de alguien para preguntar si está bien, o si está mal, si puede o no se puede, si se debe o no se debe. Vanessa, ¿estamos bien hasta ahí? No, Liz, no es así. Tú preguntas, a la inversa entonces. Bien. Continuemos entonces. Pero en el caso tuyo, entonces, si preguntas a toda tu familia, a tus amigos y demás. Sí, dicen. Magnífico. Continuemos entonces. No pasa nada. Como les dije, es un 80%. Entonces, la jarra la vamos a dejar para el final. No se preocupen, esto la vamos a dejar para el final. Y decíamos esto del muro. Y en el caso de Kevin, mencionaba que primero sube al niño. Sube al niño, después pasaría la jarra, porque obviamente es de cristal en el caso de él. Y va a subir después. Entonces, esto me quiere decir a mí de que los problemas, él siempre trata de sortearlos. Sortearlos. O sea, ve en los problemas una oportunidad. ¿Sí? Por ejemplo, podemos dar un ejemplo, ¿no? Que sé yo, digamos, un examen virtual. ¿Cuál sería? Ay, no, debe ser difícil. Pero él dice, no, yo puedo aprender algo más. Más allá del mismo examen, puedo aprender algo más. Por ejemplo, cómo se maneja un programa X. Eso quiere decir cuando él sortea esto, ¿no? O sea, brinca, entre comillas, el muro. ¿Estamos bien de ahí, Kevin? ¿Qué bien? Sí, dice. Magnífico. En el caso de Vanessa no me contestó por alguna extraña razón. Así que lo vamos a dejar en status quo, ¿ya? Esa parte. Bien, en el caso de lo que es el oasis. El oasis, como bien claro les dije al principio, tiene animalitos, ¿no? Que les pueden llegar a picar o lastimar. Significa la gente mala, Nuestros enemigos, para decir, la gente que no le caemos bien y siempre hay eso. Uno o dos siempre hay en algún lugar. En el caso de Kevin dice que lo rodea. En otras palabras, él quiere evitarse el discutir con estas personas, ¿no? Para él es como una pérdida de tiempo. Sí, es como una pérdida de tiempo y se va a evitar ese problema. Entonces, por eso lo va a rodear. También tomando en cuenta estos dos factores. Estos dos factores que van a ser determinantes para que él también se vaya a evitar justamente ese conflicto. ¿Estamos bien? ¿Qué viene eso? En eso sí dice. Excelente. En el caso de Vanessa, que dice lo contrario, Yo paso por el medio que no me interesa, yo voy por el medio. Entonces, eso me quiere decir que a ella, si bien obviamente tampoco le va a interesar mucho lo que los otros digan o hagan, siempre y cuando no la molesten al nivel físico, entonces ella va a seguir por su camino. Entonces, se podría decir que es una señorita de carácter fuerte. Fácilmente ella, digamos, si alguien le gritara no se va a poner a llorar ni se va a poner triste. ¿Estamos bien, Vanessa, en eso? Sí, dice. Excelente. Y para terminar, estamos aquí ya llegando a lo que es la parte final, ahí tenemos la comunidad y estos significan sus sueños, sus metas y sus anhelos. En ambos casos me dijeron una vivienda, una vivienda sencillita que tenga, qué sé yo, dos dormitorios, una sala, una cocina, su patio y ya. Entonces eso me hace entender que son ambos, porque ambos han coincidido también en esa parte, que son personas humildes, que no buscan que los traten como a dioses. No, señor, ¿cómo está? Y que todo el mundo esté temblando ante su presencia. Ustedes no buscan eso, son personas sencillas, humildes, que simplemente quieren trabajar, cumplir con su deber, hacer cumplir con su trabajo, que les cumplan con su sueldo y chao París, Amén con eso. ¿Estamos correctos? ¿Kevin? Sí, excelente. Excelente. ¿En el caso tuyo, Vanessa? Sí, Lice. Magnífico. Entonces, como se podrán dar de cuenta, casi en un 80%, ya los conozco prácticamente, estos dos jovenazos, estos dos postulantes, de qué más o menos piensan, de qué más o menos quieren. Y para terminar, ¿no? El de la jarra, que lo habíamos dejado para el último. La jarra significa o simboliza la pareja. ¿Qué tipo de pareja están buscando? En el caso de los dos, vuelven a coincidir otra vez, que era con lo que es el vidrio, ¿no? Y eso significa que están buscando, en el caso de Vanessa, obviamente un chico, un hombre, y en el caso de Kevin, una chica, que sea brutalmente sincero o sincera, que les diga la verdad tal y como es, por más cruda que sea, pero que les diga esto es así, yo veo esto así y si te parece bien, bien, y si te parece mal, bueno, pues amén. Entonces, una persona altamente sincera, que no está con hipocresías ni mentiras. Vanessa, ¿tú valoras mucho en eso en los varones? Sí, dice. Entonces, ya saben, ya saben, todos los interesados tienen que ser sinceros. En el caso de ti, Kevin, es así también que en el caso de las señoritas que tú valoras que ellas sean también sinceras contigo o es irrelevante. Bien, en el caso de Kevin, creo que ya se nos durmió. A ver, ¿dónde está Vanessa? Pablo, Marisol, ¿tú qué jarras has escogido? ¿Qué material? No escogí ninguno, pero el de... Había opciones, ¿no? Que era de plástico, vidrio, no sé. cualquier opción que tú quieras. El de vidrio. El de vidrio, estamos en lo mismo, ¿no? Que este, tú valoras más en un chico su sinceridad, que te diga las cosas de frente, sin tapijos ni pelos en la lengua. ¿Me gusta esto o no me gusta aquello? Listo, es un momento. ¿Ve? ¿Alguien que tenga algún otro material que haya escogido aparte del vidrio? Metal. El oro. El aluminio. Vaso, vaso. Ya, comenzamos con el metal y el barro. Aquellas personas que han escogido, ¿no? Algo metálico, como el fierro, el acero y demás situaciones, ya que era un varón el que me dijo eso, está buscando una chica que sea de carácter fuerte, muy fuerte. Cuando ella diga sí, es que sí se hace, así se parte el mundo. Y si dice no, es no. O sea, aquí no hay tu tierra. Esos son los mandachos. Sí, algo así, algo así. ¿Ya? Y en el caso de, el otro que era, el barro me dijo, ¿no? En el caso del barro, también que era un varón el que me dijo eso, en el caso del barro le está buscando una señorita o una mujer, en todo caso, por favor, atentas todas las interesadas, de que esta chica no tenga miedo al trabajo. si tiene que, qué sé yo, mover una carretilla, él va a valorar eso, ¿no? Que si hay que mover una carretilla, ya se va a remangar, qué sé yo, su blusita, su chamarrita, lo que sea que tenga puesto y va a mover esa carretilla sin estar diciendo, ay, no, que mis uñitas o que mi manita o que eso o que el otro. Entonces, él valora mucho eso en una mujer o en una señorita en todo caso, ¿no? Que no tenga miedo al trabajo, que no tenga miedo a hacer las cosas, así sean difíciles o complicadas, pero hacer. ¿Listo? Y así, ¿no? Puede esto variar, el material puede variar de acuerdo a sus respectivos intereses. Para terminar, como se puedan dar de cuenta, un test verbal tan sencillito como ese me puede dar en un 85% qué es lo que una persona piensa, qué es lo que una persona quiere, cómo una persona ve los problemas, cómo soluciona tales problemas y qué es su anhelo para el futuro. Un test tiene esta capacidad y eso que lo hemos hecho en creo que cinco minutos si no me equivoco y estas dos personas que son Vanessa y Kevin ya los conozco, ¿no? Casi como en cinco minutos los he podido conocer bastante, casi en un 80% de sus intereses, sus gustos y cómo ven el mundo. Si esto yo los hubiera preguntado de manera directa, obviamente no me hubieran dicho la verdad, no me hubieran dicho otra cosa. Entonces... Si la jacita lo hubiera escogido de madera, ¿qué significa? Ah, muy buena pregunta. Si hubiera sido de madera, en el caso de él, hubieras estado buscando, bueno, estarías buscando, por favor, todas las chicas interesadas, atentas, estaría buscando una mujer cariñosa, ¿no? La madera siempre está relacionada con el calor, con lo fraternal, con lo bonito. Entonces, una chica muy cariñosa, muy elegante también, ¿no? O sea, toda una dama prácticamente. No como algunas chicas que son medio locas y que pueden discutirse tranquilamente con un minibucero de boca a boca. Entonces, para él no, eso no le gusta, ¿no? Que era una chica que sea toda una dama, no tampoco una fresa, que es otra cosa, otro extremo, no, 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 fresa no, una dama, sepa hablar, sepa comportarse, sepa vestirse y demás situaciones. ¿Estamos bien? Sí, listo. Bien, excelentísimo. Entonces, con eso podemos, sí, dígame. En el caso del oro, ¿qué vendría a ser? En el caso de una jarrita de oro, está muy relacionado con eso, como en el caso del metal, ya que el oro también es un metal, es de carácter fuerte, sí, pero, ahí es el gran pero, al ser oro, también estamos hablando de una persona muy generosa. De repente, esta persona puede ser muy, muy dura, ¿no? De carácter, de decisión, o sea, como decía, sí, sí, y no es, ¿no? Y para de sufrir, así el mundo se parte en dos, pero, cuando está en su posibilidad, es generoso o generosa, ¿sí? También es una persona con altos principios, ¿no? Con altos principios y morales bastante altos y marcados. Por eso es que es difícil de conseguir ese tipo de personas, prácticamente ya no hay, ya no hay. Y así como el oro es escaso y caro, esa persona también es muy difícil de encontrar, no hay, o sea, no se encuentra en cualquier esquina, entonces, ya saben, chicas, para el jovenazo que ha preguntado eso, está buscando una, una cuestión así. Bien, en fin, entonces, como les decía, ¿no? Un test verbal nos puede ayudar bastante, y eso solo es una pequeña muestra. Los test que vamos a manejar... En caso de que la dejas fuera de plástico, ¿qué sería? En el caso del plástico, puede variar un cacho, pero, si hablamos como generalidades, entre comillas, estaríamos hablando, digamos, en el caso tuyo, de que estarías buscando a una chica, a una chica modelo, una de las que, toda una Barbie, para hacerlo más sencillo, toda una Barbie que esté bien arreglada, bien delicadita, una Barbie, una modelo, no que tengas que llevarle en taxi, supongo yo, en tu auto particular, precisamente, al cine, al teatro, o donde tengas que llevarle, pero tiene que ser así, ahí ya no le puedes llevar en un minibus, o en el micro, y no digo que está mal, hay también casos así, son gustos, así que, no vamos a determinar si es bueno o malo, son simplemente gustos, nada raro, él quizás está viendo a los ucranianos, los ucranianos tienen esa tendencia, y en lo personal, creo que también vale la pena la inversión, pero bueno, son cuestiones más personales, pero por ahí va, el del plástico, en el caso de las chicas, estaríamos hablando, digamos que estaríamos buscando un chico plástico, que sería, no sé si han escuchado las señoritas, me corrigan por favor, no sé si es el término, metrosexual, ese varón que siempre está bien arreglado, con la corbata adecuada, con la camisa adecuada, y el saco adecuado, ese muchacho jamás va a salir mal vestido, como los de K-pop, los de K-pop, combinan interesantemente su ropa, siempre está milimétricamente medido de ellos, entonces, si las chicas de repente, quieren jugar el plástico, estarían buscando un chico, más o menos de esa onda, ¿vale? Bien, entonces, como les decía, hemos hecho una pequeña demostración, ¿no? Una pregunta, por favor. Dígame. En el caso de las, de las casas, yo elegí, por ejemplo, la cueva, y eso, ¿a qué se refería? Escogiste la cueva. Sí. Bien, como habíamos dicho, en este caso, es de humildad, son personas humildes, que no necesitan que les digan, oh, señor teniente, por favor, pase, bienvenido, no, o sea, que no le traten con grandeza, ellos no necesitan eso, son personas bastante humildes, que consta que les den su trabajo, y ya están listos, ellos tranquilos y felices. En el caso de la cueva, no es que vamos a decir que sea menospreciado, sino es que, en el caso tuyo, eres una persona que le gusta escalar, que si bien le gusta el reconocimiento, pero le gusta el reconocimiento por mérito. O sea, digamos, si vas a llegar a ser coronel, no va a ser porque has pagado, porque eres súper amiguero, porque algún familiar quizás está ahí adentro, no, no, tú buscas escalar. Si tú tienes que comenzar, este, soldar los brazos, entre comillas, ¿no? Y subir paso a paso, así te lleve tiempo, tú lo vas a hacer, y te gusta ese reconocimiento. ¿Estamos bien? Muchas gracias, licenciado. Eso. Cada uno, obviamente, también tiene su significado, todo, todo aquí tiene su significado, pero en fin, podemos estar charlando toda la noche. Pero como les decía, como se pueden dar de cuenta, la psicología tiene esa capacidad, tiene ese poder, por así decirlo, ¿vale? Entonces vamos a poder hacer esto y mucho más, transcurso todo este, este módulo que vamos a llevar. Y las pruebas que vamos a estar manejando, que ahorita justamente se las presento, que son justamente los proyectivos, que son los de dibujo, muy similar a lo que estamos viendo acá, ¿no? Que serían los test del árbol. Lo vamos a ver cómo funciona, en qué consiste, cuáles son sus elementos. Por ejemplo, aquí, para que vean una pequeña muestrita, que ya lo tengo ya predeterminado, bien hechito, entonces les voy a estar explicando igual cómo funciona, qué cosa hay que ver, dónde hay que tener cuidado y todo eso. Vamos a ver el test del árbol. Mayormente, esto se usaba para lo que es la, para postulantes de policía. A ellos mayormente se les pedía esto. Pero vamos a ver, ¿no? Después tenemos el test de la persona bajo la lluvia, el test de la persona, el test de la casita, y el test del pabellón, o también conocido como waterhawk. ¿Listo? Entonces, de cada uno vamos a ir viendo cómo funciona, qué es, para qué es, de qué manera se dibuja correctamente, cuáles son los elementos que tienen que estar, los elementos que no tienen que estar, el grosor, posición de la hoja, todo eso vamos a explicarlo en esta parte, ¿no? Aquí, de cómo el arbolito más o menos tiene que estar ubicado en el medio y demás situaciones. Estos se conocen como test proyectivos. ¿Listo? Ahí están su nombrecito. Todos estos son test proyectivos. Y en el caso, por ejemplo, del, este es de los policías, ¿verdad? En el caso del ejército, mayormente saben pedir este, ¿no? La persona bajo la lluvia. Después ya en los demás que me han mencionado, saben entrar este o este otro. Este muy rara vez, solo lo he visto una vez que ha ingresado, pero no está de más, ¿no? Conocer. Entonces, cualquiera sea el caso, entonces ustedes ya van a saber qué es esa evaluación, cómo funciona esa evaluación, de qué trata la evaluación y cómo pueden vencer tal evaluación. Vamos a llevar rapidito. Esto es rápido. Esto en una clase lo vamos a terminar. Es súper sencillito, no es nada complicado. Son más, ¿no? Son más gráficos y ya. Con respecto a lo que son los test psicométricos, aquí tenemos lo que es el test del Raven. Aquí tengo una aplicación. Como ustedes bien sabrán, estamos en pleno siglo XXI. Por desgracia, esto sí lo tenemos que hacer en una hojita y papel. Pero el resto lo podemos hacer en aplicaciones. Hoy en día hay aplicaciones y vamos también a usar la tecnología a nuestro favor. Y así como un jueguito lo vamos a ver. Esto por si acaso es para, este es el nombre de la aplicación de Raven. ¿Ya? Se llama test de IQ o C-U o C-I, perdón. Coeficiente intelectual. Para aquellos que tengan Android, si quieren, ya se pueden descargar de una buena vez. No hay ningún problema. Pueden descargar. Este es el icono en el celular. Y aquellos que no tengan celular, o en todo caso, ¿no? De repente tal vez tengan iPhone. Cabe la posibilidad, porque para iPhone no hay esto. Podrían usar este link, que tampoco habría ningún problema, ¿no? Copian el link y ya, ¿no? En el buscador de Google les va a llevar a la misma evaluación. Entonces, esto también yo lo voy a explicar, no es que tampoco les voy a dejar así, ¿no? Vamos a explicar los parámetros, en qué consiste, cómo funciona y demás. También tenemos el test del dominó. También hay una aplicación muy, muy completa, muy interesante, que si gustan, lo pueden también ya, ¿no? Descargar en su celular. Entonces, ahí lo tienen. Pueden sacarle fotitos si quieren, o captura pantalla. Entonces, estos dos también vamos a manejarlo. Suponiendo que tuvieran su iPhone, o algún otro equipo que no pueda con el Android, entonces, aquí está el link. También pueden descargarlo, y entrar aquí, de ahí directamente. Después tenemos el test del laberinto, que es muy, muy facilita igual, no es nada del otro mundo. Test de inteligencia, son cinco inteligencias las que se manejan acá, les voy a estar explicando en su momento, este es muy fenomenal. Aquí está incluido matemáticas, lenguaje, numerología, figuras, espacial, y mecánica. Después, esto del test del ajedrez lo vamos a ver, pero si no me equivoco, ante año pasado, adentro de este en Cochabamba, en una de las instituciones. Entonces, para aquellas personas que saben jugar ajedrez, ya van a ver, ¿no? Que esto va a ser útil, el conocer, ¿no? El del ajedrez. Aquellas personas que no conocen el ajedrez, les sugiero de que, también se descarguen, hay en aplicaciones, hay en jueguitos, de cómo funciona este juego. Mayormente esto entra como una especie de pregunta, ¿no? Si tenemos una pieza X en una posición X, ¿qué movimiento sería el efectivo para la victoria? Entonces, ustedes tienen que dar una solución. Pero esto es muy raro, pero no sería de más conocerlo. Y, por último, el test de los colores, ¿no? Que también lo vamos a estar viendo, que son 12 colores, los cuales vienen por números, y sus posiciones, y el significado de estas posiciones. Entonces, también lo vamos a ver. ¿Listo? Después tendríamos los test psicotécnicos. Este es uno de los más importantes, mis estimadísimos estudiantes. ¿Por qué? Porque desde el 2019 y 2020, este test es el que ha adentrado. Y yo creo que si esto de la cuarentena va a seguir, ¿no? Con esto de que las universidades no están abiertas, los colegios están a media máquina y demás, lo más probable es que entre el test del MPI 2, versión Minnesota. Buenas y malas sobre este test. Que en este test yo lo tengo ya en Excel. Eso es lo bueno. Entonces, va a ser un poquito más fácil de manejar, ya que son 567 preguntas. ¿Listo? Entonces, año pasado, los que han pasado tanto en virtual, como también en presencial, les han dado dos horas para resolver esta evaluación. Entonces, nosotros le vamos a dar prioridad a este. ¿Sí? Vamos a avanzar estos rapiditos, como les digo, no son nada complicados. Pero a este sí le vamos a dar prioridad, porque requiere de tiempo, mucho tiempo. Si lo calculan, ¿no? 567 preguntas a dos horas, más o menos entre cuatro a ocho segundos por pregunta, deberían de estar contestando para resolver esto en dos horas. Entonces, los simulacros y todo eso que vamos a estar haciendo, se van a estar, se van a concentrar más en este, ¿vale? Entonces, por favor, no se pierdan las próximas clases, porque esto va a ser elemental. Sin esto, estamos perdidos, porque yo también considero, y creo que puedo hasta llegar a apostar, este año va a volver a ingresar esto. Esta va a ser la clave. ¿Listo? Después tenemos, obviamente, el test del SQR, que es sencillito, no es tan largo como este. Son, si no me equivoco, 120 preguntas, el del millón son 70 y tantas, y el cuestionario son también 12 o 15 preguntitas. Entonces, todas están relacionadas, todas se complementan. Obviamente, cada una de ellas tiene sus propias características y sus propias formas de resolverse. También lo vamos a estar viendo, ¿sí? Hasta aquí, estos tres puntos que vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿O de repente no? Por su acaso, muchachos, yo sé que algunos de ustedes, tal vez, ¿no? Tenga algún familiar que esté ahí adentro estudiando, o alguna amistad que esté ya estudiando, y les ha comentado algo de esto. Si escuchan de alguna prueba o evaluación extra, que de repente de todas las que yo he mencionado, esa persona les podría decir, no, esto ha adentrado en el caso mío de mi ingreso y demás situaciones, por favor, me lo hacen saber, y lo podemos integrar acá para tenerlo también en cuenta, para poder así enriquecernos más todos. ¿Les parece? Entonces, por favor, me avisan eso lo más antes posible. Si es que quieren integrar alguna prueba, algún test de repente que han escuchado, entonces lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a revisar también, ¿no? Entonces, le vamos a dar también su espacio necesario. Porque ahorita los más importantes, como les decía, son estos dos, ¿no? El árbol y el test de la lluvia, que son los más comunes que siempre están entrando. Después estos otros dos, el raven y el domino, que también entran, y el de colores también a veces. Esos tres serían en este caso. Y en este caso directamente el MPI-2. O algún similar. Cualquiera de estos tres también podría ser. En algún caso en Santa Cruz, si no me equivoco, ha adentrado el test del millón. Entonces, son muy similares. Buscan la misma información. ¿Listo? Entonces, vamos a estar checando todo eso. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Kevin, Luis, Marisol, Vanessa, Pablo. Diego. Todo claro, profe. Todo claro, ¿verdad? Entonces, esas van a ser nuestras temáticas, a llevar todo este, todo este módulo que vamos a compartir conmigo. Y como siempre, vamos a estar al pendiente de cada duda e incertidumbre que tengan. Así como ahora ya el Instituto Ingenios ya les ha designado un grupo de WhatsApp, entonces yo voy a estar cargando ahí las diferentes pruebas, las diferentes, las diapositivas, incluso que estoy manejando ahora. Lo vamos a cargar ahí, lo van a tener para poder, no, tenerlo ahí, poder repasar cualquier momento que ustedes gusten. Cualquier información también que yo tenga extra, también se les va a estar subiendo directamente al grupo del WhatsApp, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos tenemos cinco minutitos. Adelantaremos algo, aprovecharemos lo máximo. ¿Listo? Bueno, como les decía, vamos a comenzar por los proyectivos, que son los más rapiditos y sencillitos, ya que son solo dibujos. Habitualmente, cada prueba, obviamente, solo les van a hacer hacer uno, no, no, difícil que les hagan hacer toditas. Uno les van a hacer hacer, cualquiera, pero uno. Entonces, el tiempo habitualmente para ese tipo de pruebas no debería de ser más de tres minutos, cinco, exagerando, exagerando. Pero veamos las generalidades de los proyectivos, ¿no? Dice, la simetría debe ser equilibrada y dimensional. Cuando decimos simetría, se refiere que debe estar al centro, ¿no? Por ejemplo, si dibujamos una persona, su cabeza no puede ser, pues, más grande que su cuerpo, o viceversa, ¿no? Sus piernas, de repente, más larga que su torso. Tiene que ser simétrico, o sea, todo tiene que ser igualito. ¿No? También hablamos de las líneas de presión. Yo sé que hay algunas personas que escriben fuerte, ¿no? Que una hoja común y corriente la vuelven casi como una calca. Entonces, eso, aunque no lo creen en un dibujo de estos, ya dice algo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. La presión debería ser como su firma, ¿no? Cuando ustedes firman, su mano y el movimiento del bolídeo o lápiz es completamente relajado. Y así debería ser todos los dibujos, relajado. Ni mucha presión, ni tampoco que esté medio que desvaneciéndose, ¿no? Que apenas el lápiz ha tocado. Tampoco es eso correcto. ¿Sí? El líneado los voy a estar mostrando ahorita, no se preocupen. Y después, como siempre, esto también es elemental, y especialmente en el MPI 2, que vamos a estar bastante con eso, es leer atentamente las instrucciones. Si no entienden las instrucciones, estamos perdidos. ¿Sí? Tienen que leer bien correctamente. Por ejemplo, ha habido casos años anteriores donde decían, ¿no? Dibujar el test, o dibujar un árbol, ¿no? No es el test del árbol. Dibujar el árbol y hacer una descripción del dibujo, o realizar una historia de acuerdo al dibujo. Entonces, algunos no leían eso y solo dibujaban, ni lo dejaban en blanco. Entonces, los evaladores veían eso y decían, pero este joven o esta señorita no ha leído las instrucciones, ¿no? Que era hacer una pequeña historia, una reseña de ese dibujo, ¿no? Del porqué del dibujo. Entonces, a veces puede estar así. Los proyectivos pueden venir con, de repente, ¿no? Explíquenos el porqué del dibujo, o haga una historia referente a su dibujo. Entonces, van a tener que explicar. A veces. Pero, por eso, siempre es importante estar atento a las instrucciones de cada test o evaluación que les vayan a dar. O, en todo caso, que el evaluador diga. Por ahí tal vez no esté escrito nada y ahí va a haber un evaluador y les va a decir, tienen que hacer este dibujo más su interpretación. Puede ser así. Que estén siempre atentos a todo lo que se les diga. Después, el control del tiempo. Esto va a ser igual elemental, no solo para los proyectivos, sino para todas las evaluaciones. Como ustedes bien saben y les he dicho, el tiempo tiene que ser calibrado. Un minuto más, un minuto menos, especialmente en el MPI-2, va a ser devastador. Porque 20 a 30 preguntas no contestadas en el MPI-2 y el examen automáticamente se anula. Se anula. Así las, qué sé yo, las primeras 200 hubieran estado bien. Si le faltan 20 a 30 preguntas en blanco, se anula. Y listo. Chao, París. Entonces, el control del tiempo, ¿no? Bajo cronómetro, por favor, muchachos, desde ya, es elemental tenerlo en mente. Todas las evaluaciones, no solo el MPI-2, las de dibujo, las de inteligencia y demás situaciones que vamos al viento, todas deben de ser evaluadas bajo tiempo. ¿Sí? Les muestro dando, el parámetro de tiempo de cada uno también. Pero no se vayan a olvidar. Y bien, aquí ya tengo parte de la muestrita, ¿no? Aquí ya tengo algo de lo que es el dibujo. Y justamente, aquí está, En generalidades, tenemos la simetría y el equilibrio dimensional. El primer punto que habíamos hablado, ¿no? Aquí. Esto. La simetría, imagínense que esto es una hoja de tamaño carta. O puede ser también oficio, cualquiera de los dos. Obviamente, cuando ustedes les entreguen, me imagino yo que les van a llegar en una especie de sobrecerrado, la hoja tiene que estar intacta. No tiene que haber dobleces, ni manchas, ni roturas. La hoja tiene que ser como quien dice, virgen. ¿Listo? Estas líneas punteadas que yo le he puesto, tienen que ser, en su mente, obviamente, imaginarias. Ustedes no pueden rayar esa hoja. Así. En su mente, pero tiene que estar esas líneas. ¿Para qué les va a servir estas líneas? Para el momento en que, le voy a usar esto así, para el momento en que realicen el dibujo. ¿Sí? En lo que es la simetría, el dibujito tiene que estar justo en el medio de esto, de esta cruz. A eso, justamente, se denomina simetría. ¿Sí? También tiene que ser proporcional. O sea, digamos, su cabecita, ¿no? O sea, el follaje, las hojitas que tiene el árbol, no puede ocupar toda la hoja, pero tampoco puede ocupar estito. Entonces, tanto el tronco como el follaje, y así como las raíces, debe de estar en simetría y en equilibrio con el papel, ¿no? Entonces, esta línea es elemental, que lo tengan mentalmente. Por ahora, si se dan de cuenta, aquí yo tengo otro test, que uno de sus compañeros me lo ha dibujado en su momento, y ustedes lo van a hacer, por favor, pero ya con esta reglamentación que estoy haciendo yo. Si se dan de cuenta, aquí me lo han doblado. Esto está bien, porque yo les he dicho que lo doblan, pero podrían hacerlo por ahora, para practicar, para que su cerebro, uno de sus ojos y sus manos, se ubiquen donde es la simetría. Si se dan de cuenta, este dibujito tiene una cierta tendencia a la izquierda. Entonces, eso, no vamos a decir que es malo, pero, cuando hay una tendencia, significa esto, ¿no? Cuando es una tendencia hacia arriba, hacia la izquierda, es referida a lo que es la depresión, fatiga, pesimista, contradicciones. Cuando es a la izquierda superior. Cuando es izquierda inferior, estamos hablando de depresión, una persona apática, una persona apática, y es un introvertido. ¿Sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, si el dibujito estuviera más a este lado, al lado derecho superior, estaríamos hablando de ansiedad, falta de control, soñador, ¿no? Es un fantasioso. Es un idealista, también se puede decir, ¿por qué no? Y cuando es inferior derecho, estaríamos hablando de uno que es exagerado, neurótico, o súper extrovertido. Y es por eso, es por eso justamente, que se recomienda que el dibujito, esté en el centro. Y esto es en todos, ¿no? Desde el lado de la persona, y demás situaciones. Entonces aquí dice, ¿no? La posición central de una persona, ¿no? Es de una persona equilibrada, realista, objetiva, y con pensamiento estructural. Eso significa cuando el dibujito, está en el centro. Entonces, como hemos hecho acá, ¿no? Tiene que estar, justo en el centro. Para que el dibujo sea, valorado, como bueno. Un dibujo excelente, o un dibujo aceptable. El chiste es que diga esto a nuestro dibujo. Posición centrada, en una persona, es una persona equilibrada, realista, objetiva, y de pensamiento estructural. Como les decía, esto se va a repetir en todas las pruebas. Estas son generalidades. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Observación? Ninguna, Liz. No, no, no. Todo clarito. Liz, Liz, una pregunta. Dígame. ¿Qué hicieron sobre el, sobre el hombre bajo la lluvia? Es que yo recién acabo de entrar. Ah, ya, ya. ¿Qué tiene el hombre bajo la lluvia? Bien. Ahorita estamos, como les decía, ¿no? Con los proyectivos y estamos viendo las generalidades de los dibujos. Obviamente, nos faltan muchos dibujos. Aquí tengo algunas figuritas de los árboles, aceptables. Aquí está la persona bajo la lluvia, si se dan de cuenta, Igual está dobladito. Entonces, como primera tarea, muchachos, mis estimadísimos jóvenes, me lo van a dibujar estos test. Si quieren, sáquenle foto con solar antes que lo cambie. El test del árbol. Han visto más o menos qué propiedades tiene que tener. El test de la persona bajo la lluvia, que es más o menos algo, algo así, podría ser. Lo vamos a ir corrigiendo con ustedes. No se preocupen, por eso quiero que lo dibujen. De la persona, solo una personita, cualquiera. Y el de la casita. Este es el de la casita también. Eso. Entonces, por favor, para mañana me lo dibujan esto, 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 esto no, esto lo use conmigo. Solo estos cuatro. Sáquenle foto, por favor, con sus celulares o en un screenshot si es que están en computadora. Y me lo van a dibujar para mañana estos cuadritos. Fácil y sencillo. Pueden usar lápiz, bolígrafo, lo que ustedes quieran. Y vamos a ir corrigiendo todos los porvenires. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a dibujar sin que esté la línea, ¿no es? Nada, solo eso. Claro, sin línea. Solo la hoja, nada más. Aquí le está dando un pequeño guía. Estas líneas tienen que ser imaginarias. La hoja tiene que ser virginal, no tiene que tener ningún rotura, ni manchón, ni doblez, ni nada. ¿Y una vez que acabamos el dibujo, ahí decían se va a poder doblar o lo esperamos a la clase nomás? En la clase nomás. Muy bien, gracias. Mañana. Mañana no. Aquí estamos. Son tres dibujos, ¿no? Cuatro. Desde el árbol, de la persona bajo la lluvia, solo de la persona nada más, y el test de la casita. Ya. Perfecto, bro. Listo. Entonces, mañana vamos a explicar a detalle, no más detalle, así como ahorita hemos hecho por parte, por parte, ¿no? Y aquí están otras recomendaciones que también hay que ver, aquí está, igual lo vamos a explicar mañana a detalle de cada dibujo. Entonces, con los dibujos que van a ir mandándome, lo vamos a ir puliendo, ¿no? ¿Cuál es sí? ¿Cuál es no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Y demás situaciones. ¿Listo, muchachos? Si gustan, los, ¿no? O sea, hacen su dibujito, le pueden sacar una foto y en un documento PDF, todas las fotos lo centralicen y me la envían al grupo del WhatsApp. Voy a intentar hacer el grupo de Classroom para que sea un poquito más ordenado porque en WhatsApp estamos con otras materias, ¿no? Que si no me equivoco es lenguaje y demás situaciones. Vamos a tratarlo de hacer lo más ordenado posible. ¿Listo? Bien, sin más que decirles entonces, esperando que no se olviden sus dibujitos, es solo dibujar por si acaso, no estoy pidiendo investigación ni nada por el estilo, solo dibujo de estos cuatro. Nos esperíamos mañana a esta misma hora por este mismo canal. ¿Listo? No se pierdan la clase, muchachos, es importante. Listo, profe. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Nos vemos.